Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de confinamiento, aislamiento o cuarentena de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente. En el vídeo de hoy quiero hablarte del miedo, un tema que hemos tratado en otros vídeos, pero sobre todo del poder motivador que tiene el miedo. Sí, porque tal vez no lo enfoques así, pero el miedo tiene un gran poder motivador. Piensa que incluso en el pasado los gobiernos, los grandes líderes, incluso a nivel de empresa, de asociaciones, en la familia, la persona que tiene un poder suelen utilizar el miedo para controlar a las personas. ¿Por qué? Porque gracias al miedo, a hacerle sentir miedo, eso motiva toda una serie de comportamientos, ¿no? Tanto el miedo como la ambición, que podría ser el exacto opuesto, o el amor, por así decirlo también, el amor a algo, ¿no? Ambición entendido como amor a algo, son las dos grandes energías que mueven el mundo, las dos grandes fuentes motivadoras, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque hay una manera de pasar del miedo, si es que estás sintiendo miedo, a una sensación más de determinación, de control de la situación, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues empezar a entender ese poder motivador del miedo, ¿no? Por tanto, considerar que el miedo tiene ese poder positivo de orientar nuestras acciones, ¿no? Pero claro, ¿por qué a las personas no les gusta vivir el miedo, no les gusta sentir el miedo? Porque este es el gran rechazo que tenemos, ¿no? Y por tanto no le vemos ese poder motivador y no vamos a poder llegar a esa determinación. Pues muy sencillo, porque no nos gusta visualizar escenarios negativos, ¿no? Porque sobre todo no tenemos un plan o nos puede costar pensar, arquitectar un plan para salir de ese miedo, ¿no? Sin embargo, eso es precisamente lo que tenemos que hacer, utilizar el miedo para construir un plan, ¿no? Por tanto, si quieres utilizar, aprovechar el miedo como una palanca para motivarte y pasar a una sensación de mayor control, de mayor determinación, mi invitación en este vídeo es precisamente que empieces a configurar la situación en la que estás con un plan, ¿vale? ¿vale? Tienes miedo, construye un plan, ¿vale? En la medida en la que tú consigues construir ese plan, verás que poco a poco saldrás del miedo, porque empezarás a considerar que tienes alguna herramienta para hacerle frente. No hay otra manera de superar el miedo que atravesarlo. Toda actitud que te vaya a llevar a cambiar de dirección, dar la vuelta, mirar hacia otro lado y no afrontar el miedo, al final te llevará de una manera irremediable a chocar contra eso que te produce miedo. Por tanto, la mejor manera que puedes hacer es atravesarlo. La mejor manera para ganar confianza en atravesar ese miedo, ¿qué es? Pues precisamente considerarlo como considerar este elemento motivador. Por tanto, mi invitación es que empieces a construir un plan, que confíes en ese plan y que a partir de ahí seguro que confío en que vayas a encontrar herramientas y motivos para sentirte mejor. Y si no fuera así, dependiendo, incluso si lo fuera, te espero en los comentarios abajo para que podamos debatir y ver cómo te puedo ayudar. Bien, con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita, entonces te invito a que te suscribas porque va a salir seguramente algún vídeo interesante dentro de muy poquito y suscribiéndote vas a recibir un mensaje mío personalizado en el momento en el que salga. Bien, con esto es todo. Te espero en el próximo. ¡Hasta luego!